hola hola youtube como estan? bueno pues en este video voy a enseñarles como hacer un skin para el rocket ok este skin osea estos archivos son 100% originales osea que yo lo hice ok lo que van a editar ahora yo lo hice para yo lo hice para que ustedes lo editen ok esto no lo saque de ningun skin anterior osea que solamente van a en un archivo completamente hecho desde cero ok se van a ir a descargar estos archivos a la a la descripcion del video ok cuando se lo descargue le doble click aceptar e instalar ok les va a salir esto esta carpeta que se llama skin le doble click y va a traer 4 archivos ok vamos a abrir el photoshop vamos a ir a archivo abrir y vamos a abrir la imagen barra y la imagen separador ok las dos vamos a abrir y primero voy a editar la barra y después el separador ustedes pueden hacer lo que quieran aquí ok pueden si quieren hasta pueden poner más ancho esto para que se para poder poner más cosas ok pero no lo recomiendo mucho porque la barra se hace muy grande y queda muy feo ok yo le voy a poner pausa el video lo voy a hacer un poco rápido y sigo bueno emmm emmm ya he hecho su skin yo le voy a borrar la capa negra porque obviamente no la puedo guardar con eso emmm hice uno parecido al que tengo puesto ahora y el separador hice tres estrellitas así ok ustedes pueden hacer lo que quieran o sea no lo que quieran ok ahora solo le dan archivo guardar como y la guardan en la misma carpeta en formato png no le cambien el nombre no le cambien nada y le dan guardar te vas a preguntar aquí si que decide sustituirlo le damos ok le damos ok aquí y con este igual archivo guardar como formato png en la misma carpeta guardar ok ok ya ahora podemos cerrar todo 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 lo cerramos y bueno a ver aquí esta la la barra a ver veamos como yo la voy a poner arriba la voy a dar vuelta la voy a poner así como la voy a crear para ponerla arriba ok ahora vamos a abrir esta que dice background y bueno aquí ponemos el nombre el nombre del skin y luego con estrellas aquí el creador el creador en este caso ok y bueno esta este nombre de acá tiene que ser igual al 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 de la barra ok en este caso si ustedes le cambian el nombre a este tienen que poner también el nombre de la de que le pusieron ok y lo demás ni lo toquen ok lo dejan así lo cierran guardar y así quedaría ya quedaría ok lo cierran y le solamente sobra poner el nombre a la carpeta y lo copian y lo pegan y colocarse archivos reprograma rocketog skins y lo pegan acá y ya ahora les voy a mostrar como quedó a ver a estrella aquí quedaría algo así ok voy a y les voy a mostrar ahora el separador separador añadir elemento separador y como pueden ver el separador ya está ahí ya y la verdad quedó muy bien y y eso ok eso es todo nos vemos en otra vida bye bye